Fueron arrestados tres sujetos que eran buscados por el asesinato de un hombre en el pueblo de Calley el pasado 27 de marzo. Según se informó, los agentes arrestaron a Kelvin Ayala de Jesús, residente de Calley, quien en común y mutuo acuerdo con Eduardo Pedroza Álvarez y Eduardo Pedroza Rodríguez, para el 27 de marzo del 2021 en el residencial Luis Muñoz Morales del mismo municipio, le realizaron un disparo en el área del cuello a Norman Pagan Collazo, de 25 años, que le causó la muerte en el acto. Según el reporte preliminar, a través de una llamada por el sistema 911, se informó de una persona agresiva, y al llegar, los oficiales se toparon con el cuerpo de Norman Pagan Collazo, quien presentaba una herida de bala en el cuello. La muerte fue certificada por paramédicos de emergencia médica municipales del municipio, y el caso fue referido a la división de homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama. Kelvin Ayala de Jesús, de 22 años, fue arrestado el pasado 10 de diciembre. Era el único de los fugitivos que no había sido arrestado. Este había sido acusado en ausencia por el crimen ocurrido en marzo en el residencial de Calley. El mismo fue llevado al tribunal de Caguas para vigilenciar la orden de arresto, donde la juez Sonja Nieves le fijó una fianza de 3 millones de dólares, la cual no fue prestada, siendo ingresado a la cárcel de Bayamón. Eduardo Pedroza Álvarez, de 22 años, fue arrestado el pasado 8 de noviembre. Pedroza Álvarez fue llevado ante una jueza del tribunal de Caguas como parte del deslizamiento de la orden de arresto que pesaba en su contra con una fianza de 3 millones de dólares. Pedroza Álvarez fue ingresado en el complejo correccional de Ponce luego de no poder prestar la fianza. Eduardo Yamil Pedroza Rodríguez, de 21 años, fue arrestado el pasado 12 de octubre en el sector Sonadora, en el barrio Real, en Patillas, como parte de un operativo de la División de Arrestos Especiales de la Policía. La Policía de Puerto Rico informó que el hombre de 21 años estaba acompañado de una mujer al momento de la detención. A la fémina se le ocupó una pistola Glock 43, para la cual tenía licencia. Pedroza Rodríguez está acusado de asesinato en primer grado, violación a la ley de almas y a la ley 54 de prevención e intervención con la violencia doméstica. Este figuraba como uno de los 10 más buscados en el área de Guayama. La orden de arresto había sido expedida por una jueza del Tribunal de Caguas con una fianza de 500 mil dólares. El motivo del crimen aún no ha sido revelado. Llevado ¡No! Gracias por ver el video.